Por acá avanzamos compadre de los corridos, por acá compa Luisillo Compa Nadie Pérez, viejero Por acá avanzamos los corridos, tomate de los corridos, compadre de las rocas Y márcala compa Leo, ánimo Con la saca de los tomateros, si no la cargó, cargó los dedos El lucho no me da suerte, de coñar con mi pendiente y en la final me la llevo Soy vaquito de fuerte sereno, para ser cruzado puesto ya Hay que andar siempre suerriente, para un buen servicio agente, soy el tomar de mi viejo Malverde muchas peles tengo, que en mis sueños mi madre llevo Cuando estuve funcionero, varios hombres me corrieron, pero al gusto lo agradezco Y aquí le andamos peleando viejos, con el mundo correteando el beso Lo que tengo es mi honor regalado A mis compadres que saben de esto, que me hablaban cuando andaba preso Compa, ya aquí cuentan con mi mano Compa, ya aquí cuentan con mi mano Y aquí le andamos peleando viejos, con el mundo correteando el beso La batalla de mi viejo, los dedos se van a embruir en ese corto de ruido Tengo a mi padre, mucho lo quiero Eres consentido de Dios mi viejo Por ese cargán a suerte, muchas veces de la muerte La mi albado y no es tu cuerpo Lo que soy y todo lo que tengo A mi esposa todo se lo debo El alma la me hizo fuerte De los tres hijos valientes Y con mi hermana los quiero Aquí vamos para el frente viejo Por mi ser mando de rico el cuero Dejo amigos que son como hermanos Con el sol que yo estuve encerrado Un saludo a los niños y el naro Un saludo a los hombres Aquí estamos Un saludo a los niños y 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 los